Ok señoras, cuando vamos a ir a hacer una casa que está vacía, que le llamamos el move in o move out, necesitamos hacer la chimenea, claro que no va a quedar perfecta pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, todas las esquinas, todas las orillas, que no tenga nada de polvo, no tenga nada a su alrededor, los baseboards todos tienen que ser tallados a cepillo, necesitamos que quede perfecto, que no queden manchas, lo más que se pueda, todas las esquinas, las paredes, si hay manchas en las paredes, los apagadores, en la cocina, los gabinetes, todos por fuera tallados con cepillo, necesitamos que no quede nada, que quede lo mejor que se pueda. Siempre tenemos que revisar nuestro trabajo, que quede bien, que no se nos pase nada, ya saben que no quede ni un polvito, ni un pelito, ni un nada en el piso, todo debe de quedar lo mejor que se pueda, las ventanas, los marcos, las orillas de los marcos, los carriles, en todos los lugares debe de ser lo mejor que se pueda. En los pisos, cuando les toca un piso muy feo, pues hay que remojarlo, claro no a cubetadas porque si los baseballs son de cartón, les entra mucha agua y se van a inflar, así que tener cuidado con eso, si van a tirar agua es ir tirando y ir secando rápido, una tallando, la otra secando. Ok, uno empieza de la parte de afuera, de adentro, uno empieza de la parte de hasta atrás y termina en la parte de la puerta de enfrente, o la parte donde le hayan dicho que tienen que cerrar, pero en los closets tienen que fijarse que es de limpiarlos arriba, que no se les puede pasar, antes de trapear o antes de aspirar un lugar, tienen que verificar que el lugar ya quedó, no nada más empezar a trapear y vámonos porque ya me...